Vamos a comenzar con este video acerca de las 10 mejores armas que puedes conseguir en cualquier momento para los nuevos Como bien saben pues yo tengo todas las del juego, no me falta ninguna Llevo jugando en este juego un año, llevo jugando así que no me falta ninguna armita y te puedo decir las 10 mejores Algunas de ellas inclusive son las mejores de todo el juego Pero estas 10 las vas a poder conseguir en cualquier momento ¿Cómo se consiguen estas armas? Pues muy sencillo, las puedes conseguir de dos maneras Ya sea que te salga en alguna llama o que las compres del libro de colección En las llamas luego salen muy buenas armas, algunas llamas el juego nos las da por jugar Otras el juego nos las da cada mes, nos regala llamas O si ves alguna llama interesante por pavos que tenga un arma que te guste A veces es mucho mejor comprarlas que estar comprando flujo legendario en una tienda Que es un poquito más tardado y también te cuesta oro que el oro se consigue jugando Entonces si ves alguna arma pues también puede ser una buena opción comprarla No olvides apoyarme como Raidbus, la verdad es que se agradece un montón tu apoyo Y apoya a youtubers pequeños para que motiven a hacer estos videitos Así que estas 10 armas te pueden tocar en cualquier llama o las puedes sacar del libro de colección Vamos a empezar con la primera para que veas como se consiguen Una arma que la metieron como arma militar Que la puedes sacar es la guila calva Le puedes dar a investigar y como les comentaba te va a cobrar flujos Y te va a cobrar diseño de armas que se consiguen a reciclar armitas Así que esta sería la primera Muy buena pistola Y se puede conseguir en cualquier momento a diferencia de otras Por ejemplo esta es de evento, no se puede sacar Y actualmente nos pusieron nuevas armas que se pueden conseguir Esta era exclusiva Y ya la puedes conseguir Esa sería la segunda Lo que sería la escopeta de helio Muy buena Muy buena escopeta Que esa sería la segunda arma que puedes conseguir en cualquier momento Vamos a irnos por las escopetas Ya que vimos aquí la escopeta de helio Esta sería la segunda arma La tercera arma sería la osa Una escopeta también muy buena Anteriormente te recomendaba también la gran nocturna Pero a la mayoría le gusta más la osa Y también la escopeta de helio es muy buena Así que la pistola La guila calva, escopeta de helio y la osa Estas serían digamos tres Otras dos más que te voy a recomendar Van a ser Armas de asalto Que sería la cuchilla Y sería La acechadora Son dos armas muy buenas Que puedes conseguir en cualquier momento Y otra arma Que también antes No se podía conseguir Y ahora sí es muy buena Es la de mercurio Es otra arma que también puedes conseguir en cualquier momento Del igual de colección Y te la recomiendo mucho La verdad es que Inclusive si la comparas con Con armas que yo ocupo mucho Como la rompa sedios Verás que tiene más daño Más daño en la cabeza Y tiene el mismo alcance Obviamente no todo en las armas es el daño Pero si vas comenzando Te va a servir más La de mercurio Y también ocupa balas de células de energía Que siempre es bueno tener Armas de diferentes tipos de balas Para no ocupar siempre El mismo tipo de balas A mí me gusta más la rompa sedios Por la confianza Para ocuparla Por la precisión Que es Para los que son nuevos Pues es igual a la nocturno Que es el paquete más caro En cuanto a daño base Es igualita Vean Mismo daño Mismo crítico Nada más con la diferencia De que en la nocturno Le puedes poner un perk más Pero en cuanto a daño base Son igualitas Otra arma muy buena Que puedes conseguir En cualquier momento Es la hidra La puedes subir Inclusive de rayosol O de radiantita O de pizca O de obsidiana Yo la tengo de las dos formas Porque es muy buena Y esta pues obviamente Súper recomendada Otra arma De las que puedes conseguir En cualquier momento Al final les hago un resumen En todas las armas Por si me va alguna Es pues como les comentaba La de Krypton Antes recomendaba La hoja tormenta Pero la de Krypton Es mejor Obviamente también Hay armas muy buenas Espadas muy buenas Como el árbol de luz Que tiene más daño Pero esta es de evento Y esta si la puedes conseguir En cualquier momento Y es mejor que la hoja tormenta Así que si quieres una espada Pues la espada de Krypton Es tu opción En lo que salen mejores espadas Como puede ser La hoja espectral O el árbol de luz Otras armas obligatorias Que son No únicamente Recomendadas Ni top Sino de las mejores De todo el juego De las 10 mejores Es la de El fusil de tirador de neón Y esta bazooka Que es el lanzador noble Estas la verdad Es que son armas Obligatorias Esta Para matar campamentos O muchos enemigos Hace una onda muy amplia Y esta traspasa paredes Y con el sniper Funciona súper bien Y bueno Pues creo que serían Las 10 armas Que puedes conseguir En cualquier momento Vamos a hacer la recapitulación Por si me va alguna Que era la de Krypton El de neón La y la calva La osa La escopeta de helio La acechadora La cuchilla La de mercurio Lanzador noble Y la hidra Pues ahí están las 10 Que puedes conseguir En cualquier momento Obviamente Todas estas armas Son muy buenas Las que Son obligatorias Obligatorias De estas 10 Que te menciono Que las vas a ocupar Si o si En todo el juego Pues van a ser Sobre todo La espada de Krypton La vas a seguir Ocupando mucho El de neón Y lo sería El lanzador noble Las otras No las vas a ocupar Tanto Obviamente Hay mejores armitas Como la bundle boots Hay mejores armitas Inclusive Por ejemplo Como la Como la espectro Mejores armitas Por ejemplo Como el trenecito El tren del dolor Que por ahí Lo debo de tener Aquí está Estas son armas Muy buenas Pero Pues la verdad Es que Estas armas También son magníficas También depende Un poco De tu forma de juego Pero pues Lo que es la hidra Verán que la tengo A máximo nivel Porque me encanta Otras armas Como la de mercurio No me gusta mucho Prefiero ocupar Inclusive El tren A ocupar la de mercurio Prefiero ocupar En lugar de ocupar La acechadora O la cuchilla Prefiero ocupar La espectro Prefiero ocupar La bundle boots Pero lo que les recomiendo En cuanto le Fusil Pero si te salen Pues súbelas Porque estas armas Pueden tardar mucho El espectro Y son de evento El la bundle boots Puede tardar mucho Esta escopeta Muy buena También puede tardar mucho Pero tienes la de helio Así que La verdad es que De todas estas armas Las que yo subiría Las que son obligatorias Es el lanzador noble Y Lo voy a repetir Y la de neón Junto con la espada de krypton Otras pistolas Que yo subiría Sería la águila calva Porque el juego Tiene muchas pistolas De escopeta Ya sea que subas La de helio O la osa También muy buenas Escopetas O si tienes La de los fundadores Pues también la puedes subir Pero también son muy buenas Escopetas Que la vas a ocupar Si o si Y ya las otras Que quedan a consideración Sería la de mercurio La cuchilla Y la acechadora Porque hay armas de asalto Mejores Esas tres zonas Que un poquito Nada más Si quieres subir una De esas tres Nada más sube una No subas las tres No subas la cuchilla La acechadora Y la meteora de mercurio Ocupas niveles bajos Y después la que más Se acomoda a tu forma de jugar Pues es la que vas a subir Y todas estas armas Como lo voy a repetir Pues te vas al libro De colección En esquemas de expansión Y aquí las puedes Investigar Por flujos legendarios Y bueno Apoyos o Raybus No olvides dejarme En los comentarios Cualquier duda que tengas Para seguir haciendo Estas guías Y pues también Apoyarme en la tienda La verdad es que Te agradezco un montón No olvides poner el código Raybus Ahorita está el traje De Star Lord Que la verdad está Súper Súper bien Y recuerden que este juego Pues da muchos papitos Por jugar Vean todos los pavos ahí Así que Traten de subir armas Porque las armas Las puedes potenciar Con muchos héroes Sobre todo Ya ven que Hay héroes de espadas Hay héroes de fusiles de asalto Hay héroes que potencian pistolas Es lo más recomendado Junto con las trampillas En este caso Sobre todo La trampa de gas Que sigue siendo La mejor De todo el juego Y también Pues Subir para los novatos Sus supervivientes Que también Se los voy a mostrar Ahorita Lo de los Los supervivientes Antes de que se me olvide Porque Para que más o menos Sepas como Como jugo Como equiparlos Así de rápido Nos vamos a A lo que serían Los escuadrones Y Lo más importante Es que sean Legendarios No importa que no coincidan El único que debe de coincidir Es el líder Y si es mítico Mucho mejor Que se consiguen llamas Así cuando veas un mítico Cómpralo Porque los míticos Es lo más valioso De este juego Para subir de nivel Así que Ya lo demás Los legendarios Con que sean legendarios Con eso basta No importa que no coincidan Ya después Buscas que coincidan Vean Aunque no coincidan Vean que no pierdo mucho poder Vean Prometo uno que no coincida Y mi poder No es tanto Lo que pierdo Pierdo un poquito Pero no tanto Lo que importa Es que sea Legendario Eso es lo que importa Y el juego Da muchos Muchos Supervivientes Por jugar Vean cuantos tengo Así que Super bien Bueno pues ya sobrevimos Y nos veremos En un próximo directo Muchas gracias por su apoyo También para los nuevos Se me olvida decirles Que No olviden Checar sus puntos De investigación Aquí también te da El poder Para subir a máximo nivel Tienes que tener Todo esto al máximo Junto con tus míticos Y subir tu tecnología Para que Funcionen tus trampas Subir tu ataque Para que funcione El daño de armas Y ya después La fortaleza Y la resistencia Para escudo Y salud Es lo que Lo más importante Es esto Después esto Después esto Y esto Lo bueno es que También tengas Algo equilibrado Pero dale prioridad A la tecnología Y al ataque Y también Para los nuevos Por último Déjenme Mostrarles Cómo mejorar Su pico Y ese tipo de cosas Pues jugando Te van a dar puntos De investigación Obviamente Te vas a A tus Déjenme irme A mi Ya se me perdió Acá está A mi Investigas A mis A mis mejoras Y aquí es donde Vas a mejorar Tus herramientas En cuanto a tamaño De la mochila En cuanto a velocidad De reconstrucción Todos estos puntos Son por jugar Y tus antilugios Que sobre todo Ya saben La curación Y lo que serían Pues las torretas Muy buenas Y también Para revivir Esta también Se ocupa mucho Lo que es El estandarte Así que Yo soy Raybus Y nos vemos En un próximo video Genial Bye